y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de más positivo y como les mencionamos tenemos sorteo aquí usted la ve preciosa al lado mío porque se viene la final de nuestro mundialito mes del niño 2024 en su sexta versión y para eso estoy con los únicos con los grandes y los nuestros jorge castro y tamara méndez entonces compañeros de labores quienes están también a cargo entonces de todo lo que es esta actividad tamara como está bienvenida bien muchas gracias francisco jorge cómo está usted bien todo bien hoy me da cosa decirle como jorge y también le digo está millones como están también yo no bien ahí sí pues si somos compañeros nos conocemos bueno en honor al tiempo chiquillo vamos haciendo en primera instancia jorge voy a partir contigo hablemos de la relevancia en nuestra sexta versión de este mundialito hablemos un poco de eso la relevancia que tiene para los niños de nuestra como de las distintas comunas en las que participan así es nuestra familia ha ido creciendo cierto si estamos creciendo entonces la idea es una de las actividades más bonitas que tiene la empresa que invita a los jóvenes a hacer deportes sanamente y el tema del compañerismo aquí se hacen amigos no es un tema competitivo sino recreativo y la idea de buscar ahora medirse en la final los campeones de campeones o sea vienen los representantes de todas las plazas que ya jugaron sus partidos preliminar y van a defender a su plaza así que están invitados a todas las familias de las distintas comunas que vengan a acompañar alentar a sus niños y está todo dispuesto para que sea una linda fiesta eso mira yo voy a decir o sea me voy a ahí agarrar de algo muy importante que tú dijiste que es una actividad más que competitiva recreativa y participativa en la segunda fecha que nosotros tuvimos que fue el sábado anterior les entregamos reconocimiento a todos los participantes absolutamente a todos también hagamos un balance de también la participación como viste tú la participación de los equipos de las escuelas también de las familias que lo acompañaron hablemos un poco de eso como menciona jorge una actividad bastante bonita que se llevó a cabo el sábado 10 y el 17 en el cual hubo bastante participación de apoderados de niños los niños bastante entusiasmados con la actividad y la verdad que es grato poder ver esa alegría en los niños hoy sí pues porque definitivamente los niños a pesar de todo no les importaba el resultado ellos jugaban incluso antes que empezaba el partido y ya estaban en la cancha todos con todos jugando a lo mismo en ese sentido jorge pero hablemos de eso porque los niños llegan se instalan nosotros estamos ahí pero hablemos del trabajo que hay detrás porque esto es una logística para preparar todo lo que es esta fecha mira nosotros acá terminando contigo ya pues los vamos al estadio si pues los pastos del alfonso escobar villablanca se van a medir los campeones de campeones y esta forma va a ser de tres canchas en forma simultánea eso ahora vamos a hablar de la final entonces la final como tal sí bueno se va a instalar tres canchas la idea que los seis equipos que vienen representando a sus comunas jueguen en forma simultánea y va a ser un una metodología de puntos ya ya cada equipo va a jugar una tanda de tres partidos y se van a clasificar según la posición de los puntajes que ellos van a tener el que tenga mayor punto va a jugar la final y así sucesivamente juegan final tercer y cuarto quinto y sexto pero destaco que los seis campeones llevan su copa la que nos acompaña ahora es la copa de campeones es el primer lugar que va a estar la copa se mira está claro para se mira si en una cámara pero no se toca ya entonces el ejemplo solamente el que la va a poder tocar va a ser el capitán del equipo que salga vencedor oye pero también hablemos un poco necesito vuelvo contigo también la relevancia de que ellos de que todos se lleven sus copas el jorge mi jorge lo acaba de decir mi querida también hablemos de la relevancia de eso porque también permite que todos se lleven algo tangible a sus casas que también se vaya con un recuerdo bonito en ese sentido si bueno primero que todo como se mencionaba al inicio el día 17 se premió a todos por la participación que tuvieron todos tocaron una medalla de participación y ahora claro en la final también tienen todos premios dos medallas en el cual claro efectivamente los seis equipos que vienen van a tener su su copa y su medalla de de premiación ya también ojo que el equipo que tenga más barra que tenga más link en sus redes sociales también lleva premios y también está revelando y sorteando premios a la gente que nos acompañe mañana a partir de las nueve de la mañana en el estadio de san javier mira sí porque también como todos los años se entregan unos premios anexos sí que dentro de lo que por ejemplo mejor arquero mejor barra veces se va definiendo algunos de esos premios él siempre yo lo destaco el premio más importante fuera de la posición de la copa de los ganadores estoy segura el juego limpio así es pues obvio es que eso es lo que nosotros buscamos un ejemplo valvín en árbitro de carácter profesional a dirigir entonces dentro de las bases o lo que se conversa con los chicos es el juego limpio o sea en ejemplo si hay un roce dale la mano pedir las disculpas entiende entonces el ejemplo que las papás acompañen alentando a su equipo la las barras que en ejemplo caigan en no sé falta de respeto de calificación descalificación esas barras van a ser descalificadas porque lo que nosotros buscamos eso que los niños sean los protagonistas y que sea algo que tengan un lindo recuerdo ya entonces ejemplo se nota al momento de hacer como la invitación que hay mucho interés ya es nuestra sexta versión y la idea que sea de eso que cerremos con broche de oro y que los niños en sí la pasen súper bien y que todos son campeones ya y eso es lo que nosotros buscamos como empresas que se hagan lazos de amistad entre los pequeños y que así el día de mañana puedan no sé proyectar si tengamos claro un un representante de la amable sur sí pero que no lleve a las ligas mayores porque no es una gran posibilidad que algunos de estos equipos sí eso nunca está de más y hablemos como deseamos también andemos un poco porque nuestro equipo de ventas también va a estar desplegado como decía este va a ser el llamado para los asistentes como decía van a llenar su cupón y van a ver algunos premios hablemos también para que la gente esté atenta en ese sentido y lo llene cuando las chicas se lo lleven claro también nuestro grupo de venta nuestro equipo de venta va a estar ahí con cupones para la participación del público asistente donde también tenemos bastantes premios de nuestros sponsors que han sido partícipes de esta actividad también entonces lo ideal que cuando lleguen ahí efectivamente a cancha llenen su cupón y puedan participar después de la premiación que va a estar siendo entre medio de la actividad sí pues así que ahí sí si yo voy a estar animando esa parte de chiquillos vamos a hacer o nada vamos a estar deseando que vamos a estar animando y un poquito obviamente la sección de los juegos pero también es muy importante destacar que vamos a tener una artista invitada que va a estar amenizando sigue porque nosotros saben que chiquillos y chiquilla en sus casas nos tiramos con toda la carne de la pérdida la final la artista cari montesi también que aparte de ser muy destacada creó una canción dedicada a lo que es el fútbol bueno femenino en este caso pero también la invitamos para que ella venga a participar y por supuesto venga a presentarse en esta gran final porque de verdad para nosotros es una ceremonia muy importante donde van a estar todos los niños y adultos y por supuesto se va a transmitir por las pantallas de canal 30 completamente en vivo y en directo pero nada de eso sería posible sin el trabajo de todos los equipos de todos los funcionarios que están detrás que se levantan temprano que se van tarde en la noche que tienen que ir al estadio ahora marcan las cachas esto sí lo bonito que en ejemplo tú vas viendo y los partidos son con relatores sí pues van con los relatores entonces están van a ver tres tres relatores en cunanca por cada cancha que va a estar amenizando entonces la gente que no nos puede acompañar puede sintonizar ambos canales y vamos a estar transmitiendo los partidos en vivo e indirecto la tanda de los partidos clasificatorios como también las finales y sus respectivos lugares así es los relatores que vamos a tener alfredo ávila van itapi entonces y don mario zapata de nuestra casa que van a estar junto a nosotros para que usted no se pierda ningún ningún detalle de esa actividad también y por supuesto también hablemos de que va a ver el equipo de un equipo médico para decir a nuestros estudiantes también que van a estar con nosotros también en las canchas para estar asegurándose nuestros tens que sea un partido seguro en ese sentido claro como todos los años tenemos el equipo de tens que nos presta colaboración del colegio leonardo da vinci donde en cada cancha va a haber un asistente pendiente para poder cuidar y ver el bienestar de cada uno de los niños si yo también quería destacar ese punto porque para los padres también es muy importante que esté todo eso esté todo eso previsto y aquí no se les escapa a ustedes ningún detalle chiquillos árbitros tens logística no se les escapa ningún asistente en cancha vamos a estar con todo el equipo humano desplegado tanto de canal 30 multicom y tv cable en comillas para que esto sea una fiesta si eso es lo que se está buscando y tengan lo mayor lo más mejores recuerdos los niños que han participado en este mundialito copa del niño 2024 eso así que ustedes me colocan un dancing mañana y yo me encargo que esto sea una fiesta deportiva chiquillos les parece si vamos al sorteo quieres agregar algo más más que nada lo que se les pide a las delegaciones que por favor cumplan los horarios si ya ejemplo en ese sentido somos bastante responsables las delegaciones como tal están citadas a las nueve de la mañana para hacer el tema de fichaje revisar que los chiquititos que participaron en la zona clasificatoria estén en regla los papeles para ser transparentes hacia todas las comunas eso va a arrancar desde las nueve de la mañana ya después vamos a tener nuestro show inaugural que nos acompaña a nuestras artistas y después vamos a empezar a hacer el trabajo pre competitivo es decir que los chiquititos precalientes con sus equipos técnicos cosa que el primer partido arranquemos ya a las 10 de la mañana ya eso vamos a ser súper estrictos en ese sentido porque equipo que no se presente en ese horario lamentablemente va a perder el partido ya entonces para que las delegaciones por favor lleguen cumplamos el horario las bases han sido compartidas a los seis equipos que van a estar participando en esta final para poder así poder tener una linda fiesta eso así que en ese sentido igual van a estar los tiempos pertinentes de descanso hay equipos médicos que van a estar acompañándonos y cosa que esto ya sea todo transparente vamos a hacer el sorteo ahora sí para ver los primeros enfrentamientos así es ahora vamos a ver tres partidos simultáneos en tres canchas simultáneamente y san javier villalegre talca maule colbún y linares creo ahí vamos a jorge recordar cuáles son los equipos que están que van a sorteo ahora así es miren ejemplo por la plaza talca viene colegio san esteban ya por san javier un equipo revelación es juan salvador colegio muy bien por villalegre timoteo araya y por linares tenemos la plaza que es el colegio concepción perfecto desde colbún nos está acompañando la escuela néstor del campo y la escuela marta brunet ellos son los seis campeones que van a estar definiendo sus puestos respectivos y al campeón va a poder tocar la copa ahora le vamos a hacer así no más la señor director estamos listos para el sorteo sí vamos entonces con el gráfico al aire vamos ahí entonces ahí están los seis cubos vamos a ver quién va a enfrentarse en la cancha número uno en primera instancia vamos a comenzar entonces ahí están acomodando sabe que a mí me da como ansiedad esto ahora vamos a girar ruleta me siento como en el casino tío ahí estamos girando y vamos a ver cuál es el equipo número uno juan salvador college perfecto san javier el primero entonces cancha número uno juan salvador colegio con quien va a tener que va a tener que defender ahí en el primer enfrentamiento vamos a girar es patilín con gana ya opción cuatro vamos con juan salvador se enfrenta versus escuela marta brunet de colbún mate la cancha 1 primera cancha ay 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 vamos con la cancha número 2 entonces para ver cuál es el siguiente equipo en defender su punto a ver ya vamos con de linares sería colegio concepción muy bien la cancha número 2 ya versus vamos a buscar su rival vamos a buscar su rival vamos vamos ay 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 opción 5 se enfrenta también con de colbún escuela néstor del campo en cancha 2 tenemos concepción versus el resto del campo listo y los otros dos cuáles son los que nos van quedando colegio san esteban se enfrentaría en cancha número 3 con timoteo araya un colegio histórico de la comuna de villalegre perfecto ahí está el sorteo esos son los primer el peces ya el fixture del primer partido entonces para que usted vaya a san javier versus colbún ahí es el primero linares linares la cancha 2 valinares versus colbún también y en la calle de tal cama ole ay 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 chiquillos se viene pero fantástico voy a volver a gritar a los equipos colegio san esteban entonces de tal cama ole juan salvador college de san javier timoteo araña entonces villalegre colegio concepción de linares escuela néstor del campo arzola de colbún y escuela marta brunet ahí está entonces mire qué rápido nuestro equipo de producción juan salvador college versus escuela marta brunet cancha número 1 esto va a ser va a ser correlativo cancha 1 2 y 3 si colegio concepción versus escuela néstor del campo número 2 colegio san esteban de tal camable versus escuela timoteo araya de villalegre en cancha 3 completamente simultáneo y en vivo y en directo y por puntos entonces se va a ir definiendo a los ganadores así es nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en una plaza pertinente en este caso los tocó san javier pero también hemos visto los equipos y juegan muy bien timoteo araña ojo que se fue a tanda de penales para poder clasificar si estuvo muy muy peleado y estuvo reñido así también colegio san esteban presentó un gran equipo y es un gran campeonato así que está todo muy apretadito para ver quién va a ser nuestro campeón de campeones perfecto sorteo hecho también hagamos una invitación también para que las personas primero asistan a apoyar a los equipos y por supuesto disfruten de esta fiesta deportiva si los dejamos todos invitados para poder participar de esta sexta versión ya del mundialito 2024 para el día de mañana desde las nueve de la mañana estaremos ahí en cancha ya esperando la asistencia del público y también por las pantallas de canal 30 que también estarán transmitiendo en vivo la la gran final de la sexta versión perfecto jorjito muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy nos vemos nos vemos mañana pues ahí con toda la energía lo vemos en el estadio ahora vamos para allá sí muchas gracias también por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias por la invitación siempre siempre bienvenidos a mi casa listo y de esta forma nosotros yo aquí con la intocable solo mirable comenzamos a despedirnos muchas gracias por su sintonía por estar junto a nosotros los invito a continuar con la programación de canal 30 se vuelven a encontrar conmigo en voces regional a las 14 horas así que no me extrañe mucho porque las dos nos volvemos a ver besitos que tengan muy fin de semana chau chau